32. En la mañana siguiente tuve que hacer un esfuerzo para que mi padre no comprendiese lo penoso que me irá a acompañarlo en su visita a las haciendas de abajo. Él, como lo hacía siempre que iba a emprender viaje, por corto que fuese, intervenía en el arreglo de todo, aunque no era necesario, y repetía sus órdenes más que de costumbre. Como era preciso llevar algunas provisiones delicadas para la semana que íbamos a permanecer fuera de la casa, provisiones a las cuales era mi padre muy aficionado, riéndose él al ver las que acomodaban Emma y María en el comedor, dentro de los cuchugos que Juan Ángel debía llevar colgados en la cabeza de la silla, dijo, —Válgame Dios, hijas, ¿todo eso cabrá ahí? —Sí, señor, respondió María. —Pero si con esto bastará para un obispo. Ajá, eres tú la más empeñada en que no lo pasemos mal. María, que estaba de rodillas acomodando las provisiones, y que le daba la espalda a mi padre, se volvió para decirle tímidamente a tiempo que yo llegaba, —Pues cómo van a estarse tantos días, no muchos, niña, le replicó riéndose. Por mí no lo digo, todo te lo agradezco, pero este muchacho se pone tan desganado allá, mira, agregó dirigiéndose a mí, ¿qué cosa? Pues todo lo que ponen, con tal avión hasta puede suceder que me resuelva a estarme quince días. Pero si es mamá quien ha mandado, observó María. No hagas caso, judía, así solía llamarla algunas veces cuando se chanceaba con ella. Todo está bueno, pero no veo aquí tinto del último que vino. Y allá no hay, es necesario llevar. Si ya no cabe, le respondió María sonriendo, ya veremos. Y fue personalmente a la bodega por el vino que indicaba. Al regresar con Juan Ángel, recargado además con unas latas de salmón, repitió, —Ahora veremos. —Eso también, exclamó ella viendo las latas. Como mi padre trataba de sacar del cuchugo una lata ya acomodada, María alarmándose, le observó, —Es que esto no puede quedarse. —¿Por qué, mija? —Porque son las pastas que más le gustan y... —¿Porque las he hecho yo? —¿Y también son para mí? —le preguntó mi padre por lo bajo. —Pues no están ya acomodadas. —Digo que... —Ahora vuelvo, interrumpió ella poniéndose en pie. —Aquí faltan unos pañuelos. Y desapareció para regresar un momento después. Mi padre, que era tenaz cuando se chanceaba, le dijo nuevamente en el mismo tono que antes, inclinándose a colocar algo cerca de ella. —Allá cambiaremos pastas por vino. Ella apenas se atrevía a mirarlo, y notando que el almuerzo estaba servido, dijo levantándose, —Ya está la mesa puesta, señor. Y dirigiéndose a Emma, dejemos a Estefana lo que falta. Ella lo hará bien. Cuando yo me dirigí al comedor, María salía de los aposentos de mi madre, y le detuve allí. —Corta ahora, le dije, el pelo que quieras. —Ay, no, yo no. —Dí de dónde, pues, de donde no se note, y me entregó unas tijeras. Había abierto el guardapelo que llevaba suspendido al cuello, prestándome la cajilla vacía, me dijo. —Ponlo aquí. —¿Y el de tu madre? Voy a colocarlo encima para que no se vea el tuyo. —Y solo así, diciéndome, —Me parece que hoy te vas contento. —No, no, es por no disgustar a mi padre. Es tan justo que yo manifieste deseo de ayudarle en sus trabajos y que le ayude. —Cierto, así debe ser. Y yo procuraré también manifestar que no estoy triste para que mamá y Emma no se resientan conmigo. —Piénsame mucho. —Le dije, besando el pelo de su madre y la mano con que lo acomodaba. —Ah, mucho, mucho, respondió, mirándome con aquella ternura e inocencia que también sabían emanarse en sus ojos. —Nos separamos para llegar al comedor por diferentes entradas. —Treinta y tres. —Los soles de siete días se habían apagado sobre nosotros, y altas horas de sus noches nos sorprendieron trabajando. —En la última, recostado mi padre en un catre, dictaba y yo escribía. —Dio a las diez el reloj del salón, le repetí la palabra final de la frase que acababa de escribir. Él no dictó más. Volvíme entonces creyendo que no me había oído, y estaba dormido profundamente. Era él un hombre infatigable, mas aquella vez el trabajo había sido excesivo. —Disminuí la luz del cuarto, entorné las ventanas y puertas, y esperé a que se despertase, paseándome en el espacioso corredor a la extremidad del cual se hallaba el escritorio. Estaba la noche serena y silenciosa. La bóveda del cielo, azul y transparente, lucía toda la brillantez de su ropaje de verano. En los follajes negros de las hileras de ceibas que partiendo de los lados del edificio cerraban el patio, en los ramos de los naranjos que demoraban en el fondo revoloteaban candelillas sin número, y sólo se percibía de vez en cuando el crujido de los ramajes enlazados, el aleteo de algunas aves asustadas o suspiros del viento. El blanco pórtico, que frontero al edificio daba entrada al patio, se destacaba en la oscuridad de la llanura proyectando sus capiteles sobre la masa informe de las cordilleras lejanas, cuyas crestas aparecían iluminadas a ratos por fulgores de las tormentas del Pacífico. María, me decía, atento a los que dos susurros, respiros de aquella naturaleza en su sueño. María se habrá dormido sonriendo al pensar que mañana estaré de nuevo a su lado, pero después, ese después era terrible, era mi viaje. Parecióme oír el galope de un caballo que atravesase la llanura. Supuse que sería un criado que habíamos enviado a la ciudad hacía cuatro días, y el cual esperábamos con impaciencia, porque debía traer correspondencia importante. A poco se acercó a la casa. —¿Camilo? —pregunté. —Sí, mi amo. Respondió entregándome un paquete de cartas después de alabar a Dios. —El ruido de las espuelas del paje despertó a mi padre. —¿Qué es esto, hombre? —interrogó al recién llegado. —Me despacharon a las doce, mi amo, y como el derrame del Cauca llega al guayabo, tuve que demorarme mucho en el paso. Bien, di a Feliciana que te haga ponerte comer, y cuida mucho ese caballo. Había revisado mi padre las firmas de algunas cartas de las que contenía el paquete. Y encontrando por fin la que deseaba, me dijo, —Empieza por esta. Leí en voz alta algunas líneas, y al llegar a cierto punto me detuve involuntariamente. Tomó él la carta, y con los labios contraídos, mientras devoraba el contenido con sus ojos, concluyó la lectura y arrojó el papel sobre la mesa diciendo, —Ese hombre me ha muerto. Lee esa carta. Al cabo sucedió lo que tu madre temía. Recogí la carta para convencerme de que era cierto lo que ya me imaginaba. Lee la alto. Añadió mi padre, paseándose por la habitación y enjuagándose el sudor que le humedecía la frente. —Eso no tiene ya remedio —dijo apenas concluí. —¿Qué suma y en qué circunstancias? Yo soy el único culpable. Le interrumpí para manifestarle el medio de que creía podíamos valernos para hacer menos grave la pérdida. —Es verdad. Observó oyéndome ya con alguna calma. Se hará así. Pero ¿quién lo hubiera temido? Yo moriré sin haber aprendido a desconfiar de los hombres. Y decía la verdad. Ya muchas veces en su vida comercial había recibido iguales lecciones. Una noche, estando él en la ciudad sin la familia, se presentó en su cuarto un dependiente a quien había mandado a los chocóes a cambiar una considerable cantidad de afectos por oro, que urgía a enviar a los acreedores extranjeros. El agente le dijo. —Vengo a que me dé usted con qué pagar el flete de una mula y un balazo. He jugado y perdido todo cuanto usted me entregó. —¿Todo? ¿Todo se ha perdido? Preguntóle mi padre. —Sí, señor. —Tome usted de esa gaveta el dinero que necesita. Y llamando a uno de sus pajes, añadió. —El señor acaba de llegar. Avisa adentro para que se le sirva. Pero aquellos eran otros tiempos. Golpes de fortuna hay que se sufren en la juventud con indiferencia, sin pronunciar una queja. Entonces se confía en el porvenir. Los que se reciben en la vejez parecen asestados por un enemigo cobarde. Ya es poco el trecho que falta para llegar al sepulcro. Y cuán raros son los amigos del que muere que sepan serlo de su viuda y de sus hijos. Cuántos los que espían el aliento postrero de aquel cuya mano, el hada ya, están estrechando para convertirse luego en verdugos de huérfanos. Tres horas habían pasado desde que terminó la escena que acabo de escribir, conforme al recuerdo que me ha quedado de aquella noche fatal, a la que tantas otras habían de parecerse años después. Mi padre, a tiempo de acostarse, me dijo desde su lecho, distante pocos pasos del mío, es preciso ocultar a tu madre cuanto sea posible lo que ha sucedido, y será necesario también demorar un día más nuestro regreso. Aunque siempre le había oído decir que su sueño tranquilo le servía de alivio en todos los infortunios de la vida, cuando a poco de haberme hablado me convencí de que ya él dormía, vi en su reposo tan denodada resignación, había tal valor en su calma, que no pude menos de permanecer por mucho espacio contemplándolo. No había amanecido aún, y tuve que salir en busca de aire mejor para calmar la especie de fiebre que me había atormentado durante el insomnio de la noche. Solamente el canto del titiribí y los de las guacharacas de los bosques vecinos anunciaban la aurora, la naturaleza parecía desperezarse al despertar de su sueño. A la primera luz del día empezaron a revolotear en los plátanos y sotos a somas y azulejos, parejas de palomas emprendían viaje a los campos vecinos, la greguería de las bandadas de loros remedaban el ruido de una quebrada bulliciosa, y de las copas florecientes de los písamos del cacao tal se levantaban las garzas con leve y lento vuelo. Ya no volveré a admirar aquellos cantos, a respirar aquellos aromas, a contemplar aquellos paisajes llenos de luz, como en los días alegres de mi infancia y en los hermosos de mi adolescencia. Extraños habitan hoy la casa de mis padres. Apagábase la tarde al día siguiente, cuando mi padre y yo subíamos la vereda y tendida falda para llegar a la casa de la sierra. Las yeguas que pasaban en la vereda y sus orillas nos daban paso resoplando asustadas, y los pellares se levantaban de las márgenes de los torrentes para amenazarnos con su canto y revuelos. Divisábamos ya de cerca el corredor occidental, donde estaba la familia esperándonos, y allí volvió mi padre a encargarme ocultar la causa de nuestra demora y procurarse aparecer sereno. Muchas gracias. Hasta la próxima.